Hola, hola, gente. ¿Cómo estamos? Aquí seguimos con Karol, que acaba de levantarse. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Bueno, ya está por venir el autobús, así que... A ver cómo está Kayla. Hoy es Kayla la que está con sueño. Ella descansó bien, eso es una cosa muy rara. Abrazá con cariño. Cambiarle el pañal. Siempre le cambio el pañal, por favor. Cambiarle a todo, le pones el cotidiano y... Le das de comer en el suelo, vamos. Vamos, mamita, vamos. ¿Y vos? ¿Tenés hambre? ¿Qué vas a hacer vos? Ah, esta tiene falta de interacción social. Así que... Jugá. No, jugá no. Afecto. ¿Qué le di? ¡No! Afecto. Hablar con... Afecto. Dale una golosina. La cuida. La cuida, la cepillas. Afecto. Hablar con de vuelta. No vas a ningún lado. Dale. Y probablemente tengas hambre Pero a veces hay algo acá para Abrir Te comes un tomate Mira que bien Ok, me dejaron Te comes un tomate Rapidito, rapidito, rapidito Y es para asas Esta muchachita Vamos, vamos, vamos Carol Quietita Ah, se levantó mal a la nena Mira que bien Acá está la escuela La voy a perder siempre, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Vamos que llegamos a tiempo Son las nueve justitas Dejad que hayla aquí Vamos A ver si no la cago y dejo la grisa ahí No, no, la jodé Y después Recolegio Bien, hasta plata ganamos ahí todo Vamos para acá vos ¿Vos tenés que hacer piso o algo? No, ¿verdad? Bueno, ni espalda también No, acá no Acá juega con esto Vamos, mami No llores, no llores, bebé Otro poquito ya va a ser grande la nena Subimos, mami Ok, no No, 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 no ¿Qué le puse a hablar con la mitad? No Trabajá duro A ver si me subís eso Por Dios Por Dios Bueno, vamos 500 pesos Pero 500 simoleones Por Dios Eso Vamos, cielo Rapidito, rapidito, rapidito Rapidito, rapidito, rapidito Muy bien ¿Y mi nena? Mi nena de cuatro patas ¿Qué querés hacer? Tienes sueño, ¿verdad? Sueño, hambre ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué querés jugarlo? Pero si acá tenés uno Come Y dormir Y esa me saca los juguetes Porque si querés el parrito caliente Bueno, ya te digo el parrito caliente Te guardo este ¿Te parece? Que andás a ver dónde dejaste el otro Vos estás ahí adentro, ¿verdad? No, vos no Vos tenés que abrirme el lado Abrir Ah, está acá Higiene, estás mal de higiene Ah, vos no, vos Ay, Dios Andá, dormí, eso Ah, ya, te voy a ir a mi lado Y vos, cielo Bueno, un poquito Un poquito Ya, ya, ya Allá, ya ¿Cómo estás, cielo? Andá, soy el pichi Andá A mí vení acá Ya te vas a ir en el ônibus No vas a ningún lado Quedarse aquí Te voy a dar a vos Y que se laburiza ¿Qué te pasa? Mira loca, bombada Escribir No, ¿qué escribir? Dios, que me perdí Jugá ahí un rato Qué fuerte Que fuerte está eso Por Dios Ya está Bueno, hace los deberes Está, haceme los deberes Que la nuna ya está Sí, ya está la nena O terminás los deberes Te estoy mirando Te estoy mirando Karol Nos vamos para casa ¿Qué quieres hacer? Comprar algo Que valga al menos 100 Ay, ¿qué precisamos en casa? ¿Precisamos algo? Probablemente sí Así que igual Vamos a ver Señor, ¿qué quieres? Váyase Fuera Vení a abrazarle a Nils Terminás los deberes en casa ¿Te divierte hacer los deberes? Señores, miren esto ¿Le divierte hacer los deberes a la muchacha? Yo creo que con suerte Puede llegar a No sé Puede ser ¿Cuánto tenés vos para crecer? Uh, 48 Y la nena Cinco días le quedan para crecer No sé si vos no llegás a Por lo menos la mitad de la barritadora Tengo que revisar bien Pero creo que ya tienen que ser adolescente En toda la etapa de 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 infancia de ella Y recién tiene que ser adulta Uno o dos días antes de que ella sea adolescente Creo que es así, ¿no? Si estaba mal, me avisa ¿Terminaste, mami? Buah Esa mami que te va a agarrar la Hermanita Barra mami Y nos vamos pa' casa Ay, qué cuchicuchi Vamos pa' casa En casa te doy de comer Me voy con la nena grande Que está haciendo un nono Y cuando vos vengas Deberías de cocinar Uh, ya tenemos comido Al mal estado Abril Te ayudo Yo te ayudo Mami, un poquito te ayudo No sirvo pa' mucho Pero bueno, un poquito En esto está al mal estado Bien Así que cuando llegues Rapidito, rapidito Que está lloviendo, cielo La madre que me parió Ay, Dios Es en mi oído Uy, me sacó la cera Pa' afuera Oh, por Dios Qué manera de decir disparate, ¿no? Tarde de comer en el suelo Me recagué la puta Pagá la factura Y servís cena Yo tengo miedo Que me quemes la casa todavía Macarrones con qué A ver, nos arriesgamos Y vos, niña Vos tenés sueño Estás cagada de sueño Andá a jugar Al final terminó Los tres libros ella Sí, los terminó En el anterior capítulo Estábamos leyendo Acá ella no tiene ninguno Porque los terminó Terminaste los de verbo, ¿no? Sí Sí, señores Yo creo que ya En unos días Deberíamos de irnos A sacar la foto también De Otoño Algo que me gusta hacer Que tengan todas las fotos No lo quemes, Carol Ya, ya, ya Ya estaría, calculo No conozco mucho De macarrones Pero Acá hacemos fideos Con queso nomás Ah Pero ponele Si es macarrones Con queso No habrá mucha diferencia Creo que si le pones Más pimienta No No sé Digo yo Mirá Oh, qué rico Comer Muy rico Muy rico Coma, coma, coma ¿A dónde vas vos? A mordar Muy bien No quiere más la niña La niña no quiere más, señores Van a hacer un pis Cuando ella termina Limpia Es que es temprano todavía Para que se acueste la gurisa Está madre La acuesto ahora Después de que hagas el pifo en Iggy Jugás con Vos Lava eso Muy bien Lo vas a lavar solita Me parece perfecto Después de Nihí Cuidado, cepillar Afecto Hablar con Afecto ¿Por qué solo tengo esas afecto? No tengo que hablar No sé Refuerzo Elogiar por Ser más que otra No destructiva Es Solo hablar con Y hablar con Nomás Bueno, somos Amigas todavía Bueno, entonces Luego No 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 me sale otra cosa Que no sea Es Voy a tragarla Para cazar Un poquito Capaz Esa quiere Y así suben Un poquito La ¿Te parece? Abraza Esta muchacha Con cariño Le da La Escogí Y la Metes En la Vamos Voy a hacer ¿Por qué? ¿Por qué les habré puesto Esos nombres ¿No? Si yo no me acuerdo La risa Habrá sido alguna serie Probable ¿Por qué? Yo ya ya Yo soy ya ya Aló ¿Qué tal? Vení a hacer un No, te bañás Primero Usás Y hacías esto Te me vas a dormir Mami Y vos corazón ¿Qué? Ya te cepillaron Comer Estás a tope A tope A tope Vamos Vamos a cazar Un ratito A hacer algo No, ¿cuántos? ¿Qué hay que hacer? Quiero subir esto Pero no tenés nada ¿Verdad? No, 1300 ¿Por cuántos te anotan? 600 Y el metal 300 son Y bueno Anda Anda Y para acá no Bueno, para acá Con tres te tienen que dar Vamos a que antes que se acueste Hago llenar el comedero Y después sí que se acueste ¿Cómo mi qué? Sí, sí, sí No, no No le va a pasar nada Si uno lo está controlando Mejoró mi rendimiento laboral Y me dieron 500 Sí, es verdad Me acuerdo ¿Cómo ronca? Está bien ¿Querés conocer a alguien nuevo? Me parece perfecto 300 Y vos acá 150 Fuera Que ya tiene pulga Sí Dios Ok, ¿sabes qué? ¿Cuánta plata tengo? A ver Si puedo Vamos a tratar Yo pongo esto acá Y esto Vamos a sacarlo para ahí Ducha, señores Ducha, baño Ducha Esta es la barata, ¿verdad? Barata Bueno Barata entre comillas Muchas comillas Entra ahí Y ahí puedo bañar Puedo bañar a la perra Yo podría poner el baño acá O no Me molesta ahí No sé Ese es el problema A ver Capaz si lo pongo así Queda bien igual Yo creo que queda bien ahí ¿Y dónde puta puso el espejo? Oh, no sé Más vale lo pongo acá Sí Pero ahí debería de funcionar, ¿no? Sí Y lo que puedo poner es un Un tarro de basura Para que no salga cada rato Ese Este Hay algún otro color Este es más lindo Así no sale a cada rato A ver Para que no vendí la ducha Fuera Y sí Hay que darle un baño Acá, acá Sí Ya te van a dar un baño Tipo Vení para acá, acá Dejá eso Y vení para acá ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? No me va a decir que porque no tengo suficiente amistad ¿No puedo? Acá Que te levantes Te dije Vamos Andá a bañarla La nena Lo siento Pero tenés que bañarla Dale Que ya caramba Pero la grampa A la puerta Primero la retás Por cuarto Regañar por custodiar Le das un baño Tipo ya Dale Ay no Encima me van a agarrarlo ¿En serio? No, ya se fue Y después dormís Otro ratito Bien, ya se hace todo Anda a dormir Muy bien Me parece perfecto Que disparate La tormenta Bueno Había casado ¿Qué crees? Para ir a buscar Nah Ahora no Oh Una gran roca espacial 150 se vende Vendemos todo Mami ¿Qué te pasó? No te asustaron Anda a dormir Anda Quiero que duermas bebé La bebé ya se está a punto de despertar Vos sos la celda Y si ya se fue Tiene sueño Cambias el pañal Cambias el atuendo Hambre Tiene que sueño Me deje comer en el suelo Vamos Ya va Limpias A vos te gustan los macarrones, mami Por lo que veo, sí, ¿no? Sí, macarrones con que hacen, muy bien No, no va ninguno No, no, ya vamos, ya vamos La nena se pija y nos vamos ¿Está? ¿Está todo bien acá? Acá vos te levantás cuando te levantes Y mordés Vos limpia eso y vos vení para acá Después de que las pisas Vamos Amiga, abraza a la nena Con cariño Vamos Y nos vamos A la escuelita Acá Vamos a ver si conseguimos que esta muchacha Tenga algún amigo Algunos amigos Dejame la nena acá Acá hay la Dejame la ahí Y te vas al colegio Al cole Conocer amistad Y vos Vení para acá Y a jugar acá con el blog Que hay la no querés No, no, no Ay, Dios Mami vení a jugar acá Con esto entonces Ahí va Ahora sí va Quiero que me suba esto Quiero que me suba esto un poco Pero tengo a alguien ¿Quién es esta? Y es un hada Así cumple esto también Se escucha la voz de esa, ¿verdad? Ay, Dios ¿Para qué me acerqué tanto? Está bien Eso de chusma Eso me pasó por chusma Porque conozco Es mi culpa Me da culpa Vamos mamita Vamos Corra, corra, corra Vamos a jugar un ratito Vamos a jugar un ratito Que queda poco Pa' que No se juega acá Va adentro Mejor Dale Anda, eso no tenemos en casa Va, se puede A ver la nena La nena tiene que jugar Porque ya dentro poco va a crecer Yo creo que ya está pronta Para crecer Aunque le queden cuatro días Si esta muchacha me Me sube a verde Yo la hago crecer Porque esta ya está No se siente que me conozcas a alguien Muchacha La niña ya básicamente está La infante Y esta otra niña Dios, se me va a miar adentro ¿Verdad? No, 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 no Afuera Pis Pis Acá Pis ahí Comés del comedero Mordés ¿Pero qué te pasó, mami? No tenés pulgas, ¿no? Después te vas a olfatear 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 Que yo me voy con la otra niña Si deberíamos ir a Lo dicho antes Miren, miren, señores Miren esto Esto va Va, va Va, va Va, va Estabía que conocer a alguien más ¿A dónde querés ir? La excursión Sí, pero ahora no podemos Lo siento Ahí va Muy bien Al negazón Ya ¿Quién va a ir a casa? Cassidy Wave Ay, lo siento corazón Que vaya si quieres Pero va ¿Eh? No, lo siento No puede ir Ahora saco un cariño Que no Iremos a excursiones Otras veces Ahora no se fue Sí, el ruido ya dejó Por Dios Subió esto No Todavía le queda un poquitito Rojo Abrazala Y nos vamos para casa Para casa A ver, ¿qué hacemos? ¿Cacá? ¿Qué hacemos, Cacá? Cuesita Una roca quiere encontrar A ver Ah, tenemos acá para venir también ¿Qué hay acá? No me acuerdo ¿Qué hay acá? ¿Acá son? No Podríamos tener Podríamos entrar a la nena acá, ¿no? A jugar No sé ¿Por qué no? No sé por qué no hemos venido para acá Pero más No sé si usted sabe por qué no Algo especial ¿Qué encontraste? A ver Boca de incendio Bien, precisamos 3 ¿Ya estás, mami? ¿Ya estás o no? Recién estás tomando el taxi Por Dios Que sos lenta Rápido, rápido Rápido, rápido Tengo que ir Mi sí, hermana Lo siento Lo siento ¿Qué va a hacer? ¿La nena tiene hambre o algo? A ver ¿Talé de comer? ¿En el suelo? Ya sé los deber Así nos olvidamos de eso ¿Te parece? Después de que comas Usas Y te vas a jugar acá Y vos después de eso Vos también tenés sueño Me cacho Pero igual podríamos llevar ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es Mart? ¿Qué querés, mami? Anda a dormir vos Aquí tenés sueño ¿Tienes algo acá o no? ¿Algo para aquí? ¿Te precisamos? Tenemos Una y precisamos Tres design ¿Y vos cómo vas? Más o menos ahí No llores No llores No llores Venía acá te dije ¿Pero qué le pasa a esta criatura? ¿Qué le pasa a esta criatura? Vos no terminaste los deberes, ¿verdad? No Ahora salo con cariño Vamos a ponerla acá La nena un ratito ¿Qué te parece? Después nos vamos para casa Trae la que estoy esperando Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, está al lado Muchacha Es complicado No es fácil Tengo una foto de ella Así A ver, mami Abrime los ojitos Wow muy bien ahí ella se deja bueno ahora sí bueno ya jugamos en casa está calado ahora voy a seguir aquí linda casita que tengo la criatura está no quiere más así que a costa la nena meten a que la lacuna comer sobra de macarrones y te lo vas a tener que vaciar y después domingo y bueno gente creo que los vamos a dejar acá va a ser eso por ahora tuvimos un permite poco de juegos ya estamos ahí ahí es las notas suben la nena se divierte muy bien bueno gente nos vemos en la próxima soy allá